¡Muy buenas a todos! Soy Rusid y os traigo el capítulo número 5 de Disney Infinity 2.0 en el playset de Spiderman. Y vamos otra vez a las cloacas. No sé qué manía le ha entrado a la gente que ha hecho el guión, pero llevamos como tres misiones en las cloacas. Y no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué tenemos que estar tanto rato en las cloacas? Todavía no me he encontrado con Venom. Las cinemáticas, la de los Vengadores, eran más normales. Pero no me he encontrado ni con Venom, ni con Nova, que se supone que viene en el mismo pack. Yo qué sé, a lo mejor Nova ayudando. Ni Furia tampoco. Es muy raro todo. Muy raro. Mira, hasta lo ha dicho Spiderman. ¿Cómo no estoy otra vez en las cloacas? ¿Qué quieres que vaya? Para allá. Hostia, por ahí no puedo ir. Necesito... Necesito subir por aquí, ¿no? A ver... Espérate... Que Spiderman tiene un problema... Con el sitio este. Ahí, sube. Anda. Ahí. 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 Espera, que voy a hacer otra cosa Ya que estoy aquí Vámonos Vamos con esto cargado Opa, ya A ver si tengo que ir para allá Para romper esa puerta Muy bien Me entusiasma Vale O sea, la idea es ¿Cuál es? Ah, la idea es tirarse así Por aquí Jeje Pero bien, enfrentarlos así Uy, uy, uy Está el gordaco ahí La he cagado, eh Creo que la he cagado Pero bien Y sí, la he cagado Bien, creo Ah, vale No la he cagado No la he cagado No la he cagado Y como siempre No llego Ahí va, ahí va Ahí me lo dejo Ya Sálvame Para eso Ah, muy bien O sea O sea, que está La gata Está aquí Atrapada Hostias Me alegro de verte Ciel Pues Está un pelín jodido esto, eh Bueno Vamos a ver Si podemos Hacer algo en plan Heroico Hostia Hostia No Si me mato He bajado O sea Quería subir Que difícil Va a ser esto Sube, sube Sube Para arriba Sube Ay, que me piño. Uff, casi la lio, parda. Vale, solo me quedan dos. Y aquel de allí como lo voy a reventar. Me voy a reventar esto, así. Aquí está tu nombre en mi carnet de baile. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Y ahora nos queda esa de ahí. Lo suyo es tirarse por aquí. Vale, lo suyo no era tirarse por aquí. Ahí va. Ahí va, mira. Me tengo que tirar de tal forma. A ver. Está la cosa jodida, eh. Tengo que llegar a esa de ahí. Vale. A esa de ahí. A esa de ahí vamos a ver, sí. Creo que ya sé cómo. Lo estaba haciendo bien al principio, eh. Lo único que tengo que dejarlo. Lo único que tengo que dejarlo. Lo único que tengo que hacer. Lo único que tengo que hacer es ir a la que me encuentro. Lo único que tengo que hacer es ir a la que me encuentro. Pues na Pi 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 Oigo las pantallas de carga Son un poco a... Un poco coñazo las pantallas de carga Es que son muy largas Es una de las cosas aparte de... Del apartado gráfico... Fuera de los personajes Los habéis dejado engañar Voy a disfrutar leyendo y releyendo el informe sobre esto No se si reir o llorar Para registrarlo en los anales Suponiendo que se registren este tipo de cosas Ay que susto Digo se ha terminado el juego A ver Otro desil No se preocupen por los indiantes Nos han faltado No se preocupen por los indiantes Ostras tu La arañado es tan chiquita ¿Eh? Ostras tu Ostras tu Ahora un gordaco de... Ostras ahora un gordaco de... Y a matar mas simbionces Y a matar mas simbionces Pues... Y ahí va Es como el tren Bueno loco A veces la cámara hace lo que le sale de las pelotas Y... 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 Ahora, ya está. Que soy de nivel, a nivel 10, caballo de policía, caballo de policía, o sea, ni idea, a ver, mejor velocidad, quiero hacer combo rompedefensas, tengo 3 puntos que los puedo utilizar, mejor les pide golpe, vale, pues vamos a, hay que no salgo de aquí, hay, y con quien vamos a hablar, con otra policía, puede de que el duende verde no tenga oportunidad de matarlos. Vale. Ahora, que tengo que hacer, ir detrás con la moto, otra vez, ya que me gusta poco eh, si, joder. Se oyen muy poquito las voces, no sé por qué. Ay, mira, ya se roto así. Ay. Ay. Me encanta como los misiles dan en las casas, tío. Es que es la hostia, me quedo así un rato callado porque estaba diciendo, joder, eh, mola, o sea, está bien hecho, mola como caen los cascotes y todo eso. Tampoco es una destrucción que, tipo Battlefield, pero, no sé, mola. Y es que esta misión me rayan un bollón, porque no me gustan, estas misiones no me gustan. Sí, les da un toque, un toque más de variedad al juego, pero, no, no me gustan. Bueno, si habéis visto un corte es que se me ha, se me ha estropeado la, la grabación, se me ha cascado un poco el tema, pero bueno, ya está corregido y vamos a seguir. Todavía nos queda... Bueno, esta era la última misión. A ver ahora qué hacemos. Mira, aquí hay más misiones. Pero porque me ha mosqueado mucho la escena esa al final de, de, de todos los personajes ahí, y vamos que a bastante, digo, a ver si ahora va a haber, al final, va a estar así, porque ya me sorprendió en el final del otro. Es tu oportunidad para salvar tu imagen. Estos científicos que escoltasteis hasta salir de la ciudad nos han dicho la ubicación de la guarida de misterio. Sigue a donde te indique el radar. Pues vamos a la guarida de misterio. Y cago contigo. ¡Anda, coño! ¡Anda! Qué bueno, ¿no? Trabaja. Trabaja. Pero no. Trabaja. Pero no. Va, mejor. Leo. Joder, lo que tarda esto, eh. Va muy bien. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Zasca! mate. Sele bien. y ya está ahora vamos a otro lado joder, pues para llevar objetos yo creo que speedarme es el mejor, el más rápido pero dale, a la mierda esta a ver eeeh, gordo hola, que hostia le ha dado y se ha subido encima el cabrón hola, 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 hola ah, vale, esa ha muerto joder, iban a salir más, tío y ya está, ¿no? ostras, no, no está joder, que no que le des aquí bueno ahora ahora, ahora sí toma el por culo, topa, topa abajo vale, cojo a este me lo llevo para allá ahí, ahí está la gata esa es una forma del escala eh, que voy ahí está que me da me da la tos para, 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 para ahí equilingua y ahora qué a tomar hostias vale, y el gordaco bueno, si se ha quedado ahí pillado bien hostias salvo que en este caso que no 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya, ¿no? Se queda ahí pillado Mola Uh, que me mata Ya está, ¿no? Ahí, lo he conseguido Lo he conseguido Bueno, pues vamos a dejar esta misión Que creo que va a ser la final Para el capítulo siguiente Que el capítulo... ¿Qué capítulo estamos? Ya me he perdido Ya me he perdido Estamos en el capítulo número 4 O no, 4 no Estamos en el capítulo número 5 Este es el capítulo número 5 Así que vamos a darle fin a este capítulo Y en el siguiente Creo que acabaremos ya en modo campaña Por lo que estoy viendo Más o menos la misma duración que la de los Vengadores Pero bueno, eso lo veremos en el siguiente capítulo Así que si os ha gustado, dadle a like Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!